Hoy es televidente de HCH, Televisión Digital, una protesta, una manifestación, una acción de protesta por parte de los trabajadores de la región departamental de salud. Aquí en San Pedro Sula estoy con José Arita, que es el presidente del sindicato de la seccional número 66. José Arita y este movimiento que se debe hoy, que están aquí de paro de brazos caídos. Muchas gracias, estimado, por la oportunidad que nos brinda HCH. Pues mire, estamos en este momento en un plantón pacífico, en las instalaciones de la región departamental de Cortés, debido al incumplimiento de algunos acuerdos que tenemos suscritos con las autoridades regionales en el tema de uniformes, en el tema de movimientos de personal y pues abastecimiento de insumos, de todo tipo de insumos prácticamente. Para mí me dice que el otro aspecto es que hay una, se está en un movimiento interno en cuanto a la movilidad de personal, o sea, como que quieren trabajar solo con gente de confianza. Efectivamente, mire, casi todos los gobiernos cuando vienen quieren hacer traslados de personal y estas autoridades lo están haciendo de forma arbitraria. Están trasladando a compañeros a más de 30, 40 kilómetros de distancia, en un total contradicción con la ley de servicio civil, porque la ley de servicio civil establece que los movimientos deben ser consensuados para igual o mejores condiciones. O sea, que quieren tener solamente gente del Partido Libertario Fundación. Pues prácticamente todos los gobiernos siempre hacen lo mismo, y entonces ahí donde nosotros los trabajadores organizados debemos de pararnos bien, porque realmente los trabajadores estamos dotados de derechos, y somos una organización reconocida por el Estado y por las leyes y tratados internacionales. También por la falta de insumos. Y también hay una falta de insumos en todas las unidades de salud, donde prácticamente el usuario, a través de la cuota de recuperación, es que está poniendo todos estos materiales. Bueno, muchas gracias, José Arita, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Región Departamental de Salud, seccional número 66, en este plantón que tienen aquí, por diferentes circunstancias, por inconformidad y por algunas acciones un poco raras que están tomando al interior de esta dependencia de la Secretaría de Salud. Con Víctor El Niño Carranza en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias, Ernesto Alonso Rojas, desde San Pedro, Zula, zona norte del país.